Tiene la costillita y la paleta de llama a 180 y la pierna a 190, lo que es llama. Las milanesas 210, también tenemos la otra opción que es el cordero a 215, el kilo de cordero. ¿La gente se está volcando últimamente por consumir la carne de jujeña? Sí, todo lo que es llama, por suerte, ahora está saliendo porque está un poco más económica a lo que es la carne de vaca, como te dije, la carne, conseguís cortes en 180, 190, lo que es corte de llama. ¿Algún corte en especial? Por ahí el lomo, el lomo de llama también, para hacer un platillo especial, o también como te dije las milanesas, las milanesas o los choricitos de llama también. Es decir que a la hora de las comparaciones se puede ahorrar hasta 100 pesos por kilo, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí, sí. ¿Lo ideal es buscar una buena receta? Sí, lo ideal es hacerse la idea de comer, digamos, la carne de llama, de optar por comer la carne de llama. Una también porque es más sana, bajo colesterol, es una carne linda, es una carne magra, digamos, una carne de llama. ¡Gracias!